hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha hemos sido testigos de una nueva derrota del parís saint germain en este caso en casa frente al rens un equipo un proyecto totalmente ha roto el del parís saint germain es un equipo maltratado dominado abrumado en este caso por su rival por el rens el equipo parisino cayó en casa y en el parque de los príncipes 0 a 2 ante el combinado de bruno genesio los goles para el visitante fueron convertidos por tocó y cambio y el jugador arnau calimuendo y es que tras 35 victorias consecutivas como local y casi dos años después el parís saint germain pierde ante el técnico que más veces les ha vencido realmente podemos decir que hubo poca intensidad sobre todo defensiva del parís saint germain se repite otra vez lo de siempre errores defensivos jugadores que parece que no están jugando con todos estos partidos y los únicos siempre que destacan en este caso son messi y mbappé arriba aunque messi hizo muy bien su trabajo como es habitual dando grandes asistencias a kilian mbappé pero lamentablemente mbappé tenía el ojo de mira mal calibrado y agarró varias ocasiones de gol clarísimas el jugador francés y messi realmente hizo exquisites de asistencias en el día de la fecha fueron increíbles algunas asistencias de otro planeta como siempre es habitual en leo messi que también tenemos que acotar que no fue bien recibido el parís saint germain volvía a su estadio después de ser derrotado recordemos por el bayern munich en la champions league de ser eliminado entonces también había gran expectativa para saber cómo iba a recibir el parque de los príncipes a leo messi y bueno como siempre los parecidos creo muchas veces motivados por la prensa local silbaron al argentino y es como te dije muchas veces la prensa francesa motiva el comportamiento de los fans de los hinchas durante la semana han publicado muchas mentiras de leo messi diciendo que se fue del entrenamiento enojado y también otras cosas también que me he dado cuenta es en las portadas hoy lo podemos ver claramente cuando el parís saint germain gana los partidos siempre lo vas a ver en portada a kilian mbappé como el héroe del partido aunque messi haya hecho un mejor partido que kilian mbappé siempre siempre por norma general vas a ver al francés en portada pero hoy que messi hizo un gran partido pero kilian mbappé no pudo convertir las ocasiones realmente falló en lo que es el especialista no de cara a gol quien está en la portada leo messi y ponen el titular un líder enfermo así que de esta manera cuando hay un héroe cuando se gana mbappé en portada cuando hay una derrota y el equipo se hunde messi en portada y